Hoy vamos a hacer un lanzamiento muy importante que venimos preparando con el diario La Nación. Se trata de los fascículos de cocina integral. Tenemos invitados muy especiales, ellos manejan información. En el día de hoy nosotros les vamos a dar la información. Vamos a intentar transmitirle el conocimiento de la gastronomía. No se trata simplemente de recetas, es realmente integral. Todo circula y está interlinqueado con cinco ejes. El conocimiento de los productos, los métodos de cocción, las técnicas de cocción, las recetas, los utensilios. Todo lo que necesita para ser un verdadero chef. Por fin voy a cambiar el menú cada vez que invito a comer a mi casa a mis amigos que ya me tiraban las empanadas por la cabeza. Les voy a hacer salmón. Se van a morir, mis amigos. Muy prolija la señora. Fue como la cabeza del grupo. Aprendimos a hacer bien el salteado con el wok. Mucha fuerza, porque es un wok bueno, pesadito. La verdad que espectacular. Yo nunca me imaginé que me iba a salir un plato tan rico con la ayuda obviamente de mis compañeros que me apoyaron en todo momento. En este momento Andrés, el marido de Pilu, está teniendo un soponcio. No lo puede creer, porque dice, ¿cómo Pilar está cocinando? Sí, cocino. Nosotros nos guiamos por lo más importante que tiene este fascículo. Fue claro, preciso, rápido y le enseñó a gente como nosotros muy limitada. La clase estuvo realmente buenísima. Todos los detalles. Los periodistas yo creo que lo disfrutaron un montón, tanto como nosotros. Un curso integral de cocina hecho y pensado entre el Colegio de Gastronomía Gato Dumas y el diario La Nación.